Buenos días amigos de Airguns Kurauma. Aquí estamos en un día maravilloso. Amaneció muy helado hoy día acá en Kurauma, pero ya están bajando las temperaturas muchísimo, 7, 5 grados aproximadamente. Y hoy les vengo a conversar sobre la protección de su rifle. Siempre digo, no todos los fabricantes de rifles venden sus rifles con caja. Y se agradece que Kral haya entregado su marca, su rifle, con una caja que lo protege. Pero la verdad es que la caja es de muy baja calidad. Mira, fíjense, no le hemos dado tanto uso a la caja de nuestro rifle. Y tiene daño, o sea, se apurrea un poco en alguna esquina. Ahí se le ha salido un pedacito, compadre. Y las manillas estas son muy, muy, muy frágiles. Llega hasta dar miedo a abrirlo, pero... El tema es que nosotros tenemos aquí una inversión en dinero. Y nuestra inversión se tiene que cuidar. Sobre todo las miras telescópicas, el rifle. Son inversiones que uno las hace una vez, pero son inversiones caras. Y no puede estar por un daño de una mira que se rompió la caja o se dañó la caja. Vamos a arriesgar nuestra inversión. Entonces, hoy día les quiero presentar una maravilla que conseguí, que es una caja Flembow. ¿Ya? Esto es una caja Flembow. ¿Ya? Americana. Muy buena, muy buena la caja. Es completamente rígida. Muy buena calidad del plástico. Muy buena calidad del plástico. Las manillas son geniales. Lo que es bueno es bueno, compadre. Entonces, miren. Aparte que es grande la caja, tiene muy buena capacidad para colocar nuestro rifle. ¿Ven? Queda muy bien nuestro rifle en la caja. Incluso está con toda su extensión. ¿Ya? Ahí está toda la extensión del rifle completo. Y pueden ver que nuestro rifle se mantiene muy bien. Esta caja está diseñada para cualquier tipo de rifle. Como pueden ver acá. Acá tengo el nova vista. El nova vista. Y el nova vista también. Queda en buena posición. Y aquí tiene un largo este. Como de 1.20 más o menos. Aproximo. Aproximo. A ver, salgamos de la duda. ¿Cuánto tiene? En concreto. El rifle. Veamos. El nova vista tiene. 1.95. El crawl completo. En toda su extensión. Tiene 1.12. Y la caja. La caja. Que nosotros tenemos acá. Tiene una extensión de. 1.35. 1.35. 1.35. Y ancho. 24. Udi. Muchachos. Nosotros tenemos. O les vuelvo a insistir. Lucas. Plata. Invertían. En nuestro equipo. Y no podemos estar. Sin preocuparnos por algo que es muy importante. Ya. Esta caja. Flambo. La venden. En diferentes. Partes de acá. De Chile. El precio es. Depende del lugar. Sobre los 50.000 pesos. Este tipo de caja. Puede llegar. De entre los 50.000 a los 70.000. Dependiendo de a dónde te la venden. Ya. Esta caja. A nosotros nos. La envió. En realidad. La vendió. Field Target. Field Target nos vendió esta caja. Y como somos clientes de ello. Nos hicieron una atención. Por. Por esta caja. Que está espectacular. Ya. Así que. De todas maneras. Busquen en la. En la página de Field Target. Hay caja en oferta. Y. Ellos también tienen publicado. Las cajas en. En Mercado Libre. Pero ellos. Cuando tú les compras por Mercado Libre. Tienen que pagar. La comisión a Mercado Libre. Entonces las cajas son más caras. Que si tú las compraras directo. En la tienda. Así que. Comuníquense con los muchachos de Field Target. Y. Y venden estas cajas. A muy buen precio. Y sobre un cierto monto. El envío gratuito. Ya. Creo que sobre 50.000 pesos. Sobre 50.000 pesos. El envío gratuito. Así que. Aprovechen. Y. Cuiden su rifle. Y cuiden su inversión. Es lo más importante. La caja del. Del. Clash. Vamos a ver. Qué hacemos con ella. Si la ocupamos. Para. Para llevar otras cosas. Que sean más livianitas. O guardar cosas. Aquí en la casa. Pero ya. Para transportar el rifle. Estrenamos la nueva. Flame Bow. Para nuestro rifle. Así que muchachos. Cuidemos la inversión. Cuidemos nuestras lucas. Que tengan buen día.